World Fighters Club de Coatzacoalcos sumó otra medalla, esta vez la organización sureña, cosechó preciada de oro en el abierto Abu Dhabi Combat Club de Jiu-Jitsu de la Elite Sumishun League, gracias a la actuación de Janet Juárez, femenil que en el combate decisivo de la división más 70 kilogramos modalidad Nogi, venció en tan solo 47 segundos con una barra de brazo a su rival en turno de Jalapa, para apoderarse de la primera plaza en la competencia efectuada, en el complejo deportivo plan sexenal de la Ciudad de México. La verdad me siento muy contenta porque este torneo era como que la meta desde inicios de año y trabajamos muy fuerte para lograr este primer lugar. Luché directo a la final, el combate de la chava era muy dura, estaba muy alta, pero resultó salió lo que estuvimos entrenando la última semana y así fue como logramos la sumisión. Armando Juárez, director de la filial de la agrupación Brazilian Warriors MX, que se colocó como la mejor academia de la versión con 124 unidades. Dijo que el triunfo los impulsaba a seguir trabajando. Hace un mes acabamos de ir al nacional, al SL, este era el objetivo, la verdad este año este era el torneo fuerte, nos pudimos llevar al primer lugar, la verdad es un nivel muy muy fuerte, llegaron muchos competidores de otros países, como es un torneo de ranking llegan muchos competidores de otros países a rankear y la verdad eso es algo muy bueno porque el nivel del evento se aumenta demasiado. Los lobos cerrarán el año con otro evento que se realizará en Guadalajara, Jalisco, en diciembre próximo. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.